Baile ya que hay mujeres para bailar compadre, claro así que Si no tiene valor de sacar así nomás, échese un par de cervezonas compadre Y al rato ya anda bien picado por ahí, eso Ok así que los invitamos a bailar los caballeros ahí Que aprovechen a bailar esa tarde bonita por supuesto compadre Vamos con una música bonita por ahí, como suena ¿Qué dicen? No hay más bonito en la vida, como eso que ahora yo siento Por eso con toda mi alma, ando volqueando contento Vamos a brindar señores y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, sírvanme de la hielera Hoy traigo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenaza a la mujer que más quiera Amigos tengo desora Y mujeres de montón Pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón Ya con esa me despido, ay, les dejo la hielera Ya me despido de ustedes, porque mi amada me espera Nada más le doy serenaza, seguimos la borrachera Ok, 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 por supuesto, salud especiales para Marcos Pérez Allá en la Unión Americana, de parte de Los Alegros del Cero por acá Saludos especiales a toda la gente linda que acompaña esta pieza por acá De diferentes lugares, por supuesto, sean bienvenidos a esta tarde Bonita por supuesto compadre, claro También le enviamos cordial saludos al camarógrafo Saúl Rodríguez y me acompaña este parrandón por acá Por supuesto compadre, claro Vamos compadre, que más suena Saludos a Dios mío Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me traigo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te quiera conocer Si eres un caso perdido Como dice mi compa en la externa Oye que bonito Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' que Si te maldigo que gano Me corto sin pedir Y a mí que compa Y a mí que me lleve el diablo Me lo voy a hacer Y a mí que le voy a hacer Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo Y soy alzado en el fondo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelve este muño asqueado Si te perdono pa' qué Si te maldigo creado Me acuerdo, tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ok, ok, seguimos, seguimos Seguimos geniales, saludos a todos los compas por acá Esta maravillosa tarde por acá Celebrando con la gente linda de la aldea del Jarabán Con Guaco Jutiaco, por supuesto compadre ¿Cómo dices? Oye, qué rico He venido de tierras lejanas He venido para limosar Y aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me quieren borrachar Se me fue de mi lado el ingrato Se me fue y no la puedo olvidar Mis dolores, mis hijos, mis pies Casa mi vida que quise envenenar Que sirvan las otras Las copitas de mezcal Que al día le agarramos Con ponernos a llorar Que sirvan las otras Las copitas de mezcal Que al día le agarramos Con ponernos a llorar Se me fue de mi lado el ingrato Se me fue y no la puedo olvidar Mis dolores, mis hijos, mis pies Y esa mi vida que quise envenenar Que sirvan las otras Las copitas de mezcal Que al día le agarramos Con ponernos a llorar Que sirvan las otras Las copitas de mezcal Que al día le agarramos Con ponernos a llorar Síguele, síguele, síguele Claro, por supuesto Síguele, síguele, claro Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentía Que hasta hoy nos esperamos De amor liguero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy cansado Y nunca te dije mentira Que hasta hoy nos esperamos Porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que quería Tú me llevas de ese amor a la ligera Y amor liguero Pronto se olvida Uy, qué rico Y amor a la ligera Pronto se olvida Chiquitita ¿Verdad? Tú sabes bien que soy cansado Y nunca te dije mentira No me vengas a la ligera No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que quería Tú me llevas de ese amor a la ligera Y amor liguero Pronto se olvida Eso ¡Suele! ¡Suele! Pasen a solicitar una chabona ahí para bailar Claro que Ustedes ponen el ambiente Y nosotros le ponemos la música por supuesto Así que vamos con más y más compadre Esa linda tarde por acá Celebrando con todos ustedes Con mucho cariño Con mucha alegría por supuesto Hoy estamos en Sabadito de Gloria Por acá con la familia García Así que vamos con más De nuestro repertorio musical Que suena y dice compadre ¡Uy! ¡Qué rico! Báilale, báilale, báilale Con los alegres del Pedro Primo ¡Suele! ¡Suele! Vivo A él sin su beso Vivo Sin su amor Pero se tal de la busqué Y no estaba Yo que tanto es que me ilusioné y nada Pero sin ella te soy tan solo Pero sin ella no sé vivir, no sé vivir ya tu amor Y es que la quiero, la quiero, la quiero, lloro hoy Tal como un brillo Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ay, por su cariño ¿Qué te dice? Chiquitita Báilale, 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 compa Que esto está buenísimo Échame, primo Salud pa' los cookies Vivo, ay, sin suceso Vivo, sin su amor Pero tan tarde la busqué y pensaba Yo que tanto es que me ilusioné y nada Pero sin ella no sé vivir, no sé vivir ya tu amor Y es que la quiero, la quiero, la quiero Yo lo voy, tal como un niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ay, por su cariño No sé vivir ya tu amor Ok, ok, ok Seguimos imitando a más parejas de la pista de baile Por supuesto, compadre Ya esta tarde estamos para hacer bailar a todas las damas y caballeros Por supuesto, a esta gente linda, compadre Y claro Vamos con más música bonita ahí para bailar Dice Es imposible vivir sin ti Porque no puedo continuar así La soledad me mata a tu campo Y me ve más loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí Es una noche en que te conocí Hasta encima crece en mi cabeza Es como si fuera un videoclip Dice En noches yo te sueño Pero me despierro si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría a mi vida Manténme tu amor Todavía Querida Te quiero Es imposible vivir sin ti Porque no puedo continuar así La soledad me mata a tu campo Y me ve más loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí Recuerdo el día en que te perdí Es una noche en que te conocí Cuando encima tienes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mi noche yo te sueño Pero me despierta si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría a mi vida Tener tu amor Oh, Darby Querida Te quiero Oh, Darby Querida Te quiero Se đeo Que hay Que recompensa Súbale, 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 súbale Vengo, pero, bailando con ese ritmo Vengo, vengo, con ese ritmo Vengo, vengo, con ese ritmo Vengo, pero, a gozar, sí Súbele, 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 súbele Sí, 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 sí Salú pa' las cookies Échale Ay, Miguel Sí Ay Con ese ritmo Vengo, con ese ritmo Vengo, con ese ritmo Vengo, pero, bailando Con ese ritmo Vengo, con ese ritmo Vengo, con ese ritmo Vengo, pero, ¿sabes? Vuelve, tú, vuelve Sí, 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 sí Ay, Miguel Ok, seguimos, 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 seguimos Toma música bonita, compadre Agarrando ambiente por acá Vamos a ver cómo se pone el ambiente por acá La gente linda del carabón, por supuesto, compadre ¿Cómo suena, primo? No vale, no vale, sí, 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 sí Yo ya estoy en el campo, yo ya estoy en el domicar Tengo una chupa rosita en busca de su carne Yo ya estoy en mi casa y estoy en el domicar Tengo una chupa rosita en busca de su carne Chupa, chupa rosa, chupa la mielcita Chupa, chupa, chupa rosa, chupa la mielcita Chupa, chupa rosa, chupa la mielcita Chupa, chupa, chupa rosa, chupa la mielcita Chupa, chupa rosa, chupa la mielcita Es un piquito y a la piel y la come Venga me pude observar Hay un parecer de frase Venga metes un piquito y a la piel y la come Chubale, chubale pa' la rosa Chubale pa' la mielecita Chubale pa' la mielecita Chubale, chubale, chubale Ok, seguimos, seguimos